La Farda de Volante La Farda de Volante ¡Ay que sí, sí, que sí, sí! ¡Ay que sí, no, que sí, no! La Farda de Volante Cuando le juraba amor Como era tan menuito, como era tan menuito El viento se lo llevó ¡Ay que sí, sí, que sí, sí! ¡Ay que sí, no, que sí, no! ¡Ay que se quiere casar! ¡Ay la chachita asunción! ¡Ay que sí, sí, que sí, sí! ¡Ay que sí, no, que sí, no! ¡Ay que sí, sí, que sí, sí! ¡Ay que sí, no, que sí, no! ¡Ay que sí, sí, que sí, sí! ¡Ay que sí, no, que sí, no! ¡Ay que sí, 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 sí! ¡Ay que sí, no, que sí, no!